Ya que estamos acá sobre el espinillo El espinillo Es muy fácil de identificar por las espinas Esas espinas grandes y pontiagudas que tiene En el norte se la es más conocida como aromito Por el aroma rico que largan sus flores En el invierno se florece Es el primero que florece fines de invierno A principios de primavera acá en el monte Tiene unas flores amarillas Esas se las ubican Son como unos plumeritos amarillos Muy ricos, muy intensos Con olor y sabor a vainilla Bueno, esta es una planta que es de alto poder antibacterial Anticéptica Si ustedes la buscan, la investigan Les va a decir que es tóxica O sea, para uso interno es tóxica Se usa más que nada para ungüento, crema, gel Para uso tópico Pero es muy buena también para la garganta Yo lo he experimentado y lo he comprobado Pueden ustedes sacar una ramita con todo, ¿no? Oja, fina, todo junto, una ramita Y hacer un té bien cargado Y con esto se hacen gárgaras Cuando empieza a molestar la garganta Ni bien dice que uno se levanta a ver si duele un poquito En vez de esperar que eso avance Para que haces un té bien cargado de espinillo Y gárgaras Dos o tres veces en el día Y puedo asegurar que en un día o dos Saca todo Si hay placas también Automáticamente las elimina Tiene como unas arrucitas Arrucitas que ven Si, esas chauchitas Adentro tiene las semillitas Con las florcitas se puede hacer jabón también Se hace un jaboncito que es antiséptico La tiene, es muy amorosa Bueno, eso me quería comentar Con los que me distinéis Qué cortada Qué bueno